el mundo está lleno de personas honestas de buen corazón y gente bien adaptada pero hay también personas que son poco sanas emocionalmente hablando que son manipuladoras mienten engañan y de las que definitivamente es mejor permanecer alejados que es una persona tóxica la gente tóxica está en todas partes en el trabajo en los cafés incluso en su propia familia a la espera de causar estragos en nuestras vidas pero cómo se puede detectar a una persona tóxica y cómo minimizar su daño lo que todas estas personas tienen en común es la toxicidad no hace nada para enriquecer nuestras vidas sino más bien lo contrario ya que son constantes fuentes de conflicto todos nosotros podemos evitar muchos problemas si sabemos qué buscar para detectar una persona tóxica 15 señales de advertencia de personas tóxicas habla mucho y escucha poco suele ser una persona que acaba dominando la conversación aunque a menudo puede dar señales de inseguridad posee mucho egocentrismo o incluso narcisismo creen tener siempre la razón no importa de qué tipo de tema se trate el individuo tóxico no permite espacio para opiniones diferentes y una discusión se convierte en un debate que hay que ganar son muy teatrales y dramáticos algunas personas parece que atraen y tal vez necesitan episodios de crisis conflictos o el drama es como si se sentirán incómodas con una rutina diaria tranquila y una vida pacífica sin excesivos contratiempos suelen ser mentirosas la mayoría de nosotros hemos dicho alguna mentirilla en algún momento de nuestras vidas pero si descubres que alguien engaña y miente deliberadamente que suele tergiversar la información o simplemente miente a todas horas entonces cuidado una persona tóxica es feliz al reinventar la verdad para ocultar o disimular sus defectos de personalidad son muy ansiosos las personas que no son emocionalmente saludables estarán ansiosas por saber qué piensan los demás de ellas por empezar una relación a causa de la salida por la necesidad de reconocimiento etcétera en fin por muchas más cosas que el resto del mundo son excesivamente sarcásticos realizar a menudo comentarios sarcásticos y despectivos con señales de falta de empatía hacia los demás y a la vez necesidad de demostrar su superioridad son evasivos cuando se les hace una pregunta directa se obtiene respuestas evasivas mensajes mixtos o contradicciones son muy cautelosas sobre dónde estaban anoche o cómo son las cosas en el trabajo si nos parece que se está escondiendo algo probablemente es porque es cierto suelen ir de víctimas todo lo que les ocurre es culpa de los demás sus padres no les dieron bastante amor tienen un compañero de cuarto pésimo el gobierno etcétera esta culpa además cambia constantemente lo que demuestra una falta de responsabilidad personal no son agradables con los demás no malinterpretemos las personas tóxicas pueden ser extremadamente encantadoras pero sólo cuando les interesa si alguien es útil para ellos o quieren algo de alguien pueden ser encantadores incluso halagadores sus atenciones pueden parecer embriagadoras e incluso abrumadoras pero es todo fachada la forma más clara de conseguir ver su verdadero carácter es observando cómo tratan los demás especialmente a las personas que no son útiles para ellos y nunca lo serán suelen presentar un comportamiento insensible hacia otros sobre todo si no los considera a su altura como en empleados que ellos consideren de poca categoría etcétera con los que revela una actitud arrogante les encantan los chismes los rumores no suelen servir para nada excepto para dañar la reputación de los demás y en su caso un intento para pulir la propia se quejan por todo justificadas o no nadie quiere escuchar un sinfín de quejas sobre antiguo socio un compañero o un conocido además no hay nada sano en permanecer anclado en el pasado hemos de dejarlo pasar sus historias son siempre grandiosas suelen exagerar sus logros y aventuras demuestra una necesidad constante de presumir lo que esconde una autoestima débil tratan de controlar a los demás si te sientes presionado por hacer o decir alguna cosa si alguien te obliga a pensar de acuerdo a sus deseos propios sal corriendo de ahí hay signos de adicción o dependencia muestra comportamientos compulsivos hacia el alcohol las drogas el juego y otras cuestiones que fácilmente pueden dañar muchos aspectos de la vida del individuo incluyendo sus relaciones tu instinto grita cuidado no lo dudes confía en tu intuición por lo general tiene mucha razón revisando estas características de las personas tóxicas observo que se parecen en mucho a los rasgos pertenecientes a personas tildadas de egocéntricas o incluso de narcisistas y es que al fin y al cabo pensar más en uno mismo sin tener en cuenta a los demás es la peor tarjeta de visita de cualquier ser humano pues somos ante todo animales sociales y mejoramos nuestro carácter y crecemos como personas gracias a saber convivir con los demás de forma efectiva así que practica la empatía y el compañerismo es la mejor forma de tener amigos de verdad si te gustó este audio dale clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios te habla alejandro paez te envío un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto